Uno de los artículos que era el de los excedentes financieros, no quedaba claro cómo estaba redactado y en realidad era poner lo que comienza a tener vigencia a partir de la aprobación del proyecto del presupuesto de ahora, el de 2025, porque eso no decía, después había un tema que hablaba mucho del tema del endeudamiento, que hay dos artículos, uno que dice que la provincia puede endeudar hasta el 10% del presupuesto y otro que hay también para tomar crédito para hasta 250 millones de dólares. Es un presupuesto que tiene 3,99 billones de pesos de egreso, 3,4 de ingreso con un excedente de 5.600 millones de pesos con un presupuesto que las 5 principales actividades representan el 58% del presupuesto, que es educación, salud, seguridad, obras públicas y bienestar social. Seguridad subió un 150%, educación y salud están en el 117%, bienestar social el 245% y obras públicas subió solo el 53%. Por eso hoy salió por unanimidad, para que el jueves lo llevemos al debate en la sesión. Gracias. 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 Gracias.